Sí, gracias a Dios, bueno, se me dio la oportunidad de estar acá y Reta me llamó y bueno, no dudé porque venía de una lesión y gracias a Dios me estoy poniendo bien y bueno, de a poquito quiero volver a hacer lo que era antes. Le decíamos a Reta que está recreando la delantera de la LEM cambió. Sí, vino Gualdoni que fue una dupla mía cuando salimos campeones y bueno, tenemos el negro, Severino también ahí, luchando y bueno, ojalá que nos vaya bien este año y alentando al que juegue, vamos a estar alentando ahí. ¿Qué expectativas tenés para este campeonato? No, las mejores, ojalá que se nos dé, ojalá que lo que pasó con Atlas el año pasado sea este año el logro y bueno, yo en lo personal tratar de venir a sumar y tratar de hacer las cosas bien. Aquel hincha de Atlas que no te conoce, ¿qué podemos decir de tus características? Jugador aguerrido, trata de dejar todos los partidos y bueno, y por suerte se nos venían mediendo los goles y ojalá que vengan este año. ¡Gracias!